Vamos a cantar un movidito En el día del Pentecostés todos estaban maravillados En el día del Pentecostés hubo un estrando en el cielo Y juntos fueron llenos del Espíritu de Dios Y comenzaron a hablar todos en distintas lenguas Y comenzaron a hablar todos en distintas lenguas Así dile al Señor que te llene de su poder En el día del Pentecostés todos estaban maravillados En el día del Pentecostés hubo un estrando en el cielo Y juntos fueron llenos del Espíritu de Dios Dile a Él, lléname de tu Espíritu Dile a Él, satúrame de tu poder Dile a Él, lléname de tu Espíritu Dile a Él, satúrame de tu poder Dile a Él, satúrame de tu Espíritu En el día del Pentecostés descendió fuego del cielo En el día del Pentecostés descendió fuego del cielo Y todos alegres alababan al Señor En el día del Pentecostés todos estaban maravillados En el día del Pentecostés hubo un estrando en el cielo Y juntos fueron llenos del Espíritu de Dios Dile a Él, satúrame de tu Espíritu Dile a Él, satúrame de tu Espíritu Dile a Él, satúrame de tu Espíritu Dile a Él, lléname de tu Espíritu Dile a Él, satúrame 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 de tu Espíritu Dile a él, que te llene de su poder Dile a él, lléname de tu espíritu Dile a él, lléname de tu espíritu Dile a él, sáturame de tu poder ¡Aleluya a Dios! ¡Alamado Jesús!